¡Hola de nuevo! Hoy os traemos una receta deliciosa, sencilla, económica y sobre todo muy, muy rápida. ¡Vamos allá! ¿Cuántas veces te has levantado y no había nada para desayunar? ¿Cuántas veces estás estudiando, tienes mucha hambre y no sabes qué coger de la dispensa? Que no cunda el pánico, ¡tengo la solución! Lo que vamos a hacer es un bizcocho de chocolate delicioso en esta taza. ¡Vamos a ver cómo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tachán! Aquí está nuestro bizcochito de chocolate a la taza. Y en tan solo dos minutos hemos conseguido hacer un bizcocho de chocolate al microondas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que podéis utilizar esta receta muchas veces. Os echamos mucho de menos. Pronto nos veremos otra vez en centros juveniles. ¡Un beso enorme!